Equipo de epidemiólogos de la Secretaría de Salud del Cesar realizó investigación de campo en resguardo indígena aruaco cercano a Chimil, la jurisdicción del COPEI-Cesar, tras el fallecimiento de un mambo de la comunidad, quien según primeras informaciones, habría fallecido por un proceso respiratorio. Tras la investigación de campo, se descartó que la muerte del mambo se haya producido por infección respiratoria, así como también se determinó que no hubo contacto con extranjeros en el resguardo, lo que descarta la posibilidad de presencia de COVID-19 en la zona. Profesionales del equipo de la Secretaría de Salud dialogaron con miembros de la comunidad, quienes expresaron que las únicas personas ajenas al resguardo estuvieron en la zona hace más de un mes, y que no fueron extranjeros, sino personas de la región Caribe. Con el resultado de esta investigación, hoy se da tranquilidad a la comunidad indígena aruaca sentada en el COPEI, así como a todos los habitantes del municipio. La Secretaría de Salud del Cesar lamenta el fallecimiento del mambo y extiende sus condolencias a su comunidad.